¡Échale, Jujumba! ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Ellos me quieren mirar! ¡Pero si tú no los dejas! ¡Pero si tú no los dejas! ¡Ni siquiera parpadea! ¡Ni siquiera parpadea! ¡Malagueña salerosa! ¡Ni siquiera parpadea! 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 Vamos citando sus penas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fueran hechizo El flautín Del pastor Ay, 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 canta así Mami Por la lejana boca Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que asumida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Y que ne te ha de bonito Eso Solo Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti mujer No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras de duda Sombras de duda Y celos Solo me envuelven Pensando en ti Deja que yo te busco Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Y goza la vida Porque solo hay una